Salud, hay una conferencia de prensa y nuestro compañero Omar Figueroa nos va a contar cuál es el punto. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Tenga usted muy buenas noches. Sin duda es una situación crítica y lamentable lo que ocurre en Puno. Se hablan ya de 14 personas fallecidas en medio de estas manifestaciones. Por ahí que conocer las cifras exactas justamente para poder darle solución, al menos en las últimas horas lo que ha ocurrido. Ya varios han expresado, congresistas, autoridades, representantes también de la sociedad civil. Estamos en el Ministerio de Salud. Vamos a conversar con el Vice Ministro de Salud, Henry Rebasa, quien nos va a actualizar justamente las cifras porque se tiene entendido que son ya 14 personas fallecidas, más de 30 heridos y también policías que se encuentran en una situación lamentable. ¿Cómo estás, Vice Ministro? Muy buenas noches. Lo primero que tengo que expresar a nuestro país, que no puede ser que producto de la violencia se estén perdiendo vidas en nuestro país. Nosotros, el Ministerio de Salud, que somos defensores de la vida y de la salud de la gente, tenemos que no solo lamentar, sino reprochar que esté sucediendo eso. Es cierto, hoy día hemos recibido por parte de la Dirección Regional de Salud de Puno la lamentable muerte de 14 ciudadanos peruanos. Tenemos una gran cantidad de heridos también, son 68 heridos. En el aeropuerto no se puede evacuar a 28 policías también que están heridos. Y, sobre todo, no tenemos las condiciones para poder llevar toda la ayuda que necesitan. Ustedes saben que desde el primer día tenemos 15 ambulancias que han sido deterioradas, exponiendo la vida de nuestros pacientes y de nuestro personal de salud. Así que queremos nosotros decir a la población que no continúe con esta violencia, que está perdiendo vidas y que finalmente está poniendo en peligro a la vida de toda la población. Más allá de este pedido a la población, que sin duda es necesario, ¿qué se debe hacer con urgencia para poder trasladar a las personas heridas o poder evacuarlas de alguna manera? Lo primero que tiene que hacer el Gobierno Regional de Puno, sus autoridades, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud. Porque esa es la única manera de que nuestras ambulancias se transporten, que nuestro equipo de salud esté en el lugar donde está, de que puedan llegar todos los insumos como medicamentos, la presencia de sangre para darle a nuestros heridos, para poder finalmente hacer. Nosotros estamos, como Ministerio de Salud, continuamente asistiendo, llamando a las autoridades, llamando a los servicios de salud que trabajen coordinadamente, que pongan en funcionamiento todas las ambulancias y que pongan a todos los médicos en los sitios donde tienen que estar para atender a nuestra gente. ¿Están protegidos los centros de salud o están de repente en una situación también crítica o de alerta? Están en una situación crítica de alerta. Sabemos, por ejemplo, que acaban de incendiar Plaza Bea. Ahí ha fallecido otra persona. Estas situaciones, pues, son incomprensibles. No puede la misma población destruir los servicios que se han hecho para ellos. Por lo tanto, tenemos que decir que, por favor, que pare esta violencia, que eso no nos garantiza que nosotros podamos seguir atendiendo como Ministerio de Salud en la zona. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud en las próximas horas? ¿Se va a trasladar de repente un equipo, un grupo especial para este lugar altiplánico? Sí, nosotros como Ministerio de Salud tenemos, no hemos parado, tenemos que seguir garantizando el proceso de atención. Para eso nosotros ya tenemos preparados, ¿no?, antes del conflicto, nosotros, por encargo de nuestra ministra, estuvimos en la zona inspeccionando justamente la operatividad de los servicios, es decir, que cuenten con medicamentos, las ambulancias estén operativas, que estén nuestros trabajadores de salud, sobre todo nuestros médicos, en los servicios de emergencia. Pero pedimos, por favor, que este clima pare para poder llevar la ayuda que también necesitan nuestros equipos y nuestros trabajadores de salud de este ámbito del país. ¿Dentro de las personas fallecidas hay una menor de edad? Hay una menor de edad que lamentablemente murió justamente por obstaculizar el paso de una ambulancia hacia un lugar donde debían... Tenemos 15 ambulancias destruidas, también sabemos que algún trabajador de salud está y dentro, por ejemplo, de los 25 heridos que están en el aeropuerto son personal asistencial, hay médicos, hay enfermeras. Entonces, este clima de violencia, por favor, tiene que parar para que nuestros servicios de salud puedan garantizar. Nosotros como Ministerio de Salud no hemos parado, día y noche estamos supervisando, día y noche estamos ayudando, día y noche estamos trabajando para finalmente hacer que los servicios de salud no paren, para que los servicios de salud tengan lo que tienen que tener para finalmente atender a nuestros heridos y ojalá que no haya más muertos. Muchas gracias al Viceministro de Salud, Henry Rebasa. Es el pedido, entonces, de un representante de este sector, del Ministerio de Salud, que sin duda tiene la tarea importante de no solamente llevar los medicamentos, los equipos necesarios, sino también de hacer un llamado para que la población mantenga la calma y todo se encauce dentro de lo que debe ser un clima de paz. Carla, contigo en Estudios Centrales. Muy bien, Omar. Muchísimas gracias por este informe.